Una historia que inspira, una historia familiar que generó esto, una marca que exporta de Córdoba al mundo. Vamos a hablar con los dueños de Bótica Puro, ellos hacen fórmulas de origen vegetal y amigables con el medio ambiente. Así que tenemos el placer de saludar a Florencia Villamil del Favro, a Ignacio Conde, los creadores de esta marca, que bueno, tiene a un chico, a Santino, a su hijo, como razón de ser. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a la pantalla de Bonife, Amanda y Seba los saludan. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy contentos, muy contentos de saludarlos. Y bueno, preguntarles, que lo cuenten ustedes mismos, ¿cómo surge Bótica Puro? ¿Y cómo es esta historia que tiene a Santino como protagonista? Bien, bueno, todo suerte más o menos alrededor de hace unos 11 años, 12. Nosotros nos fuimos a vivir a Córdoba, a las sierras, a los copos. Porque, bueno, nuestro hijo tenía un diagnóstico en principio, fue un diagnóstico de autismo severo, pero tenía muchos trastornos metabólicos, lo que lo llevó a tener una dieta muy especial y a tener mucho cuidado con los productos que utilizaba porque eran muy intolerantes, tenía problemas metabólicos, lo llamamos así, para metabolizar muchos ingredientes, como puede ser el gluten, la caseína, que es la proteína de la leche. Y de alguna manera, pues, estuvimos viendo que estos trastornos que él tenía, de alguna manera, sucedían también por piel, ¿no? Entonces empezamos a cuidarnos un poco de cuáles eran los productos que podíamos usar para su piel. Empezamos a leer la letra. La letra chica de todos los productos y a salir con una limpa a hacer las compras. Y bueno, fue ahí que nos fuimos dando cuenta que al principio nos dijeron que Santino no podía consumir nada envasado. Ahí fue yo que me dijo si productos orgánicos podía consumir. Me dijo, no, sí, sí, orgánicos, sí. Son los únicos productos envasados que podía consumir. Por el otro lado, no podía consumir ni leche, ni harina con gluten, ni azúcar, ni... Químicos sintéticos conservantes que se usan mucho en la alimentación y nos empezamos a dar cuenta que él estaba también reaccionando a los químicos sintéticos de algunos de los productos de higiene, como cremas o, bueno, algunos jabones con perfumes fuertes, muy invasivos. Bueno, y tuvimos que ir a una línea neutra y empezar a traer productos de afuera, ya que acá en la Argentina no los conseguíamos. Ahora... Hace 11 años traer productos de afuera. Por lo tanto, tuvimos que enfrentar una burocracia tremenda para traer un producto, dos productos. Había que conseguir un certificado médico, había que ir a la aduana y había muchos trámites. En un momento pensamos que a lo mejor todos esos trámites iban a ser más o menos igual para hacerlo en cantidad y averiguamos un poco para poder traer esos productos. Nosotros dijimos que en ese momento era bastante difícil poder traer los productos importados. Tratamos de ver de fabricarlos en la Argentina, se hacía complicado. Viajamos a Paraguay, a Brasil, a distintos lugares para ver si en esos lugares se podía encontrar un jabón más natural que se pudiera desarrollar. Y bueno, terminamos pudiéndolo desarrollar en la Argentina, después de casi dos años de búsqueda y de investigación. Bueno, se desarrolló en la Argentina el primer jabón y a partir de ahí comenzó toda una carrera de productos, por lo que hemos recibido. La verdad que es maravilloso escucharlos, chicos, porque digo, también lo que mencionaban antes, tener que ir con una lupa. Y me parece cuánta falta de conciencia que a veces tenemos, obviamente por la falta de información, pero digo, ni siquiera saber qué es lo que estamos consumiendo y la cantidad de elementos sintéticos que tiene todo lo que consumimos en el día. Hablemos de alimentos, de higiene personal. Después todo eso tiene una repercusión en la salud. Y digo, también un proyecto, un emprendimiento totalmente impulsado del amor, de padre, del deseo de que su hijo justamente pueda tener un bienestar, con productos que realmente se adapten a sus necesidades. Y digo, me parece que todo eso también es importante mencionar, porque es lo que caracteriza en este caso a Botica Puro. Y me parece que también son productos que hoy en día necesitan la mayoría de las personas porque hacen a la calidad de vida, la calidad en cuanto a la salud. Exactamente. Un poco lo encaramos de alguna manera por ahí desde donde vamos, porque no estábamos solos, Santina no era el único, había un montón de niños en situación. Y después nos fuimos dando cuenta que fuera del espectro autista, muchas personas estaban con problemas metabólicos, con problemas de intolerancia, con problemas de alergia. Nos fuimos dando cuenta que era realmente una necesidad. Pasaron muchas cosas como locas o extrañas, por eso Flor muchas veces dice que es una carrera de milagros. Porque al principio no se podía. Cada cosa que queremos hacer no se puede. La industria es otra cosa. Todas las bases para shampoo, el 95-98% son de origen sintético. Y cuando uno le decía, bueno, creo que están en ese 2-3% natural, bueno, yo no te lo puedo hacer porque qué cantidad vas a hacer. Bueno, había muchos impedimentos, así que estuvimos haciendo inteligencia de alguna manera para ir sorteando esos obstáculos. Lo primero que queríamos era que el producto se consiguiera en farmacia, porque cuando uno tiene un problema de salud con sus hijos, lo primero que recurre es al médico y a la farmacia. Entonces, si bien sabíamos que estábamos abogando por una línea natural y vegetal, también teníamos esa necesidad de tener un respaldo médico, de tener un respaldo del animal. Así que fuimos buscando cuál era la mejor manera, investigando, aprendiendo. Y bueno, fuimos haciendo una línea que en su momento, hoy hemos continuado con muchos productos, pero variedades en realidad de productos. Nos arrancamos con muchas variedades y hoy fuimos achicando un poco el espectro. Pero en un momento llegamos a tener 180 productos. Después no teníamos cuenta que había sido como una exageración, ¿no? Pero bien, era a raíz de la necesidad. Falta esto para esto, falta protector solar, falta la pasta de dientes. O sea, de alguna manera buscábamos cubrir todas las necesidades, ¿no? Empezando por casa, pero sabíamos que las necesidades son de cada hogar. Y bueno, se fue dando. Para pasar muchos obstáculos, logramos estar en farmacia, logramos tener una recomendación de la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños, logramos hacer todos los análisis que queríamos que los productos tengan. Algunos no se podían hacer en la Argentina, así que los mandamos a hacer a Brasil. Pero bueno, nos fuimos quedando de alguna manera conformes en que podíamos de alguna manera desarrollar y brindar esos productos que al principio el comercio no los aceptaba. Estaba preparado un poco, ¿no? Productos especiales donde había que unicar mucho al consumidor y no había como una explicación del por qué se necesitaba este producto. En ese momento, hace 10 años, cuando íbamos con el jabón con el sello sin gluten, algunos farmacéuticos, sobre todo en el interior, donde había más desconocimiento, nos preguntaban por qué hacíamos un jabón sin gluten, que el jabón no se comía. Y bueno, hoy en día sabemos que nuestra piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo y entendemos cada vez más la necesidad que tenemos de cuidar lo que ponemos sobre ella. Claro, está clarísimo. Bueno, chicos, sepan que son dos grosos. Florencia y Ignacio, un poco el mensaje yéndome de la línea periodística, es que son dos grosos porque han superado los obstáculos y también, como decía Amanda, todo esto tiene una razón vinculada al amor. Tenemos que despedirnos, pero me gustaría, Florencia y Ignacio, un pequeño mensaje justamente para irnos. Para tantos padres que, me imagino, también no pasan por momentos difíciles y quieren mejorar la calidad de vida de sus hijos. ¿Qué les podemos decir? Y reitero el agradecimiento por esta entrevista. Bien, primero y principal, creo que nosotros, después de 10 años, 11 o 12 de estar en este trajín, nos vamos dando cuenta que no hay imposibles, ¿no? Por ahí cuesta o tarda un poco más, pero no hay imposibles. Creo que uno de los primeros que tiene que hacer es no bajar los brazos, no revivirse ante las circunstancias y pensar que si no se hizo antes, es una posibilidad de hacerlo ahora, y no que si no se hizo antes, es porque no se puede hacer. Y creo que eso, cada producto que salió de gotica, que nosotros siempre decimos, somos productos cuidados en la calidad, son hoy en día, como nosotros tenemos en nuestro slogan, nutrición para la piel y hechos con amor, y pensamos que si lo haces con amor, va a dar resultado. Y así fue, chicos. Los queremos felicitar una vez más, agradecerles. Si nos quieren mencionar, en farmacias, en Consigua, entonces, ¿Botica Puro? Farmacias, tiendas naturales, hoy en día estamos en algunos supermercados, estamos en Aeropuerto, Aeroparque y Aeropuerto de Córdoba, y en nuestra tienda online, para lugares donde no llegamos, con la logística, porque la idea es estar en toda la Argentina, y creo que lo estamos casi consiguiendo, si no estamos en las de tres provincias, estamos en 20. Muy bien. Poco a poco vamos extendiéndonos, hoy en día estamos exportando a Taiwán, estamos exportando a Rusia, y estamos muy, muy contentos, porque no es solo Botica lo que hoy se busca, es en el mundo, nos ha asombrado mucho a nosotros, que buscan los productos argentinos. Muy bien, y los invitamos a todos a que conozcan estos productos, que son amigables con la salud, principalmente. Muchas gracias, chicos. Felicitaciones realmente por lo que han construido, con tanto esfuerzo y con tanto esmero. Chao, chicos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Por favor. Buen día. Un placer. Ahí pasaban entonces Florencia e Ignacio, ellos son los dueños de Botica Puro, contándonos un poco más en detalle, todo lo que tuvieron que pasar, más de 10 años para construir esta marca, que son productos de higiene personal, totalmente saludables, sin ningún tipo de sintético. Bueno, ellos lo idearon pensando en su hijo, que le detectaron espectro autista, pero que claramente se adapta a cada uno de nosotros. Y me parece que eso también tiene un mensaje muy lindo. Gracias.